La misma camiseta que los integrantes del cuerpo arbitral en una manifestación que ha Bien, hagámosle caso a este mensaje y aplicamos Si se van a aferrar a salir jugando, pero hacerlo mal los dos equipos Así es, bueno pues por lo menos una buena emoción al arranque de la salida Sin embargo no es tan efectiva en una primera instancia, pero finalmente toca la pelota a Murabia Y el balón viene dividido, sale correctamente Martín Antonio Rodríguez, la cobertura también le estaba marcando en el fondo a Stefano Zabelli Muy atento, era peligroso esa cosa Tocando en dos ocasiones de Winter, el futbolista belga, el central el número 4 del Genoa Ahora viene la extensión hacia el costado, ahora está haciendo la cobertura Dragusin El rumano, viene la pelota hacia atrás, en unas horas sumamente congestionada Sigue ahí en la marca Dragusina, bueno pues no es que haya hecho la tarea de manera convincente Pero bueno, tiene que esforzarse más Buena pelota, atención, viene el centro del remate Fecha FIFA y que particularmente actuaron frente a Honduras La presión es para otros cinco toques, la presión está funcionando muy bien a los locales Está acomodando Reynier, entra Sovira por el costado Aquí viene Ibrahimovic, la firma, 15 minutos Sin goles hasta el momento, acá en Frosinone Pelota por el medio, buen cabezazo Otra vez Ollono El toque de primera, la pida hacia el frente, vamos a ver Reynier Dado en 1906 Muy poco que contar en la sección Nada, absolutamente, nada Movimiento, Duravia Con Puskas No hay control del número 37 La salida ahora, Barrenechea, no Sí, 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 así es La caída del sol detrás de Turati En ese que es Barrenechea El árbitro dice, juegue Adelante Pero nadie tuvo la convicción de pegarle hacia el arco de Turati No estaba bien acuerdo En las 18 va a levantar el balón No, lo pone hacia atrás Marquitza, ese sí Levanta el esférico El esférico rechazado Después Draguzzi Se pasea, va a venir solo La recuperación Aquí viene el trazo El recorte El disparo Balón que es bloqueado Ahí sí afilamos los colpillos Pero para cualquiera Que haya hecho un viaje a Italia O haya tenido contacto Pero yo quería algo más sustancioso ¡El disparo! ¡Gol! 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 El argentino Le pega con rencor a la pelota Decide sacar el latigazo Y en el fondo Martínez El toque en corto Urabia, buena combinación Corredor del área, se está acomodando 3, aunque el rebote pertenece a Haps, Luis Casiano que también con su blé en la marca, pierde la pelota pero igual Así que tenemos 2 en un partido en el que no está pasando tanto para animar el primer tiempo Que poema de Por el medio de primera la raspa que dira Marquitza se acomoda por el costo, presiona Marinovsky El ucraniano, zona bastante complicada, vamos a ver si logra salir de este sector El Frosinone, el partido está empatado, había adelantado el que tira usted en pantalla La comunicación con sus defensas para cubrir ese costado y después esto de Sabeli me gusta que termine la jugada más allá que el remate ha sido desviado De acuerdo contigo, Nino Este es Ocoli No, no, no Juego, Haps en la marca Ahí está Solé, el argentino Conecta con Reynier Entre sudamericanos te veas Reynier devuelve Era independiente de su participación Sí, ¿no? De acuerdo contigo Tomando las mejores decisiones ofensivamente Ya no tenemos mucho medio campo y eso se diferencia del primer tiempo y eso me alegra Estamos teniendo un segundo tiempo Por momentos, claro Ahora se ajusta bien el Genoa Olleno aguantando Soble El argentino Conecta por el medio en el área El rechazo inmediato Soble Está quedándose con el rebote No le permiten la salida limpia al argentino Ocoli El árbitro no lo juzga de esa manera La carga legítima Ocoli termina A Marquiza Viene el saque de esquina El rechazo inmediato por parte El regate Soble Ya picó Monterici Soble Sin embargo no le respetó el esfuerzo Eso es Buena pelota Soble La filtra Kedira ahora Se da la vuelta Kedira Se mete al área pero por un instante simplemente Soble La pone del otro lado Estas canarios están dentro del área El saque de esquina Sin embargo se cobra en corto Desarmaron a Soble Tenía decidido que su cambio ofensivo iba a ser Torsby que llega antes por Ahí en la media cancha sobre todo por el desgaste que han sufrido particularmente hombres como Milano Balón parado y una tarjeta amarilla para Ollono pero nada más del 55 La conducción es Doble Se está acomodando sobre el costado Monterici Soble Adiós a Torsby Soble en corto El tema es que no ha estado disponible solamente tiene 26 minutos en la temporada De acuerdo Reynier por Alcalcho Diangolo inmediatamente se cobra Soble con el balón la pone en el área como viene Monterici ahí está atento de regate pero no lo consigue prefiere devolverse a Soble Soble ahora la presión sobre el argentino que alcanza a darse la vuelta balón para Monterici Grescianini 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 Giorgie el gol de recorte Barrelechia cayó Soble está aplicando el disparo sería Grescianini Grescianini lo presiona lo desarma pero vuelve a recuperar Soble menos de dos para que esto se acabe Soble que buena pasada Brechenini dentro del área Brechenini diagonal remate gol 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 que procinó de Calcio Hilario Monterici camisa 30 está llegando para cerrar la pinza comete falta el mexicano el árbitro deja correr la toma Soble ahí está el autopase llega 96 ahí está el anotador hay un calón de Vázquez no hay falta Monterici ahora sí ahora sí ahí está Monterici